Así es, lo adelantamos, estuvimos en el estreno de prensa de Matilda, ya tuvieron algunas funciones de preestreno y llegó con todo este musical, que es una gran superproducción, que tuvo su estreno hace unos cuantos años en Londres, después estuvo en Nueva York, después se hizo la película, la versión de Disney, estamos viendo a Patricia Sosa ahí en la entrada, y ahora llega a Buenos Aires en una producción, así con esa gran puesta, como la tuvo afuera, que después se hizo la película de Disney, la versión musical, y ahora llegó a Calle Corrientes, al Teatro Gran Rex, un teatro gigante, pero con esa gran puesta, como tuvo afuera. Pon un elenco en el que están Laurita Fernández como la señorita Amiel, las matinas son tres, hay algunos, los personajes de los chicos, que por cuestiones contractuales, ilegales, acá siempre se hacen tres elencos. Están muy bien, es muy sólido, el personaje de Tronchatoro lo hace Agustín Rada, que es fenomenal, la verdad es lo más descoyante que tiene este musical, es la interpretación que hace Rada de Tronchatoro, no solo en la caracterización, sino en la interpretación, en la gestualidad, en la fuerza que le pone, tanto cuando canta, cuando baila, la cantidad de matices que le aporta Rada a Tronchatoro, es descomunal y es brillante. Este es el cuadro final. Qué lindo, Fara, que se haga una buena producción. Es una muy buena producción, con mucho brillo, con una excelente puesta de luces, un elenco de chicos muy sólidos, con un muy buen vestuario, y después también para destacar el matrimonio que hacen los papás de Matilde, esos padres odiosos, ¿se acuerdan de Dani De Vito que hacían la película? Bueno, el papá lo hace José María Listorti, está bien, y la que descoya también es Fermetilli, que interpreta a la mamá. Fermetilli, la verdad, otro hallazgo enorme en cuanto a cantidad de matices para esta madre horrenda, horrible, terrible, pero al mismo tiempo muy graciosa en todo lo que presenta arriba del escenario, y Laurita Fernández, que está muy bien, obviamente es un personaje que tiene menos matices, porque es siempre buena, siempre dulce, siempre querible, y está muy bien, canta muy bien, ya lo ha demostrado en otros musicales, pero no es un personaje que tenga tantos matices como para lucirse, como suelen pasar con los villanos. El más bueno siempre es como, no descoya tanto, como, insisto, Rada interpretando a Tronchatoro es descomunal, y Fermetilli también es para sacarse el sombrero interpretando a esa mamá odiosa que tiene Matilda, así que ya saben, para los chicos, obviamente es para todas las edades, es largo, se preparan los chicos porque dura dos horas, dos horas y diez más o menos, de corrido, así que, pero bueno, está a la altura de la película, ya todos la han visto, así que más o menos saben con qué se van a encontrar.